¡Suscríbete al canal! Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola, ¿por qué estás sola? Cuenta el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, ¿por qué estás sola? Y tú a mi lado vas a tener al que más te adora Dime por qué estás sola, sola, estás sola, sola Solo quiero hablar de ti, baila conmigo a la hora Y ya no hace más, soy tuyo, hasta el mundo Cuando tú me miras yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero, nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero, seré tu solo en este amanecer Y por fin te encontré Si tú supieras que por ti me muero Que yo por ti me muero Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola, ¿por qué tan sola? Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Conmigo no estarás más sola, hoy llegó la hora Tengo la receta para que volemos juntos en la aurora boreal Este amor es inmortal, yo te quiero desde siempre y voy contigo hasta el final Dime, ¿qué es eso? Y yo hoy quedé a tu lado Y cuando estoy bien te olvidas el pasado Y yo no puedo ver, dime, ¿qué vas a hacer? Yo te quiero tener Y le pido una mirada y le da que no va Y así no puedo, me estrella el único y me albigo en la paz Resuelto el tren Y le pido una mirada y le da que no va Y así no puedo, me estrella el único y me albigo en la paz Resuelto el tren Cuando tú me miras yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Como yo te quiero, como yo te puedo ver Porque si me dejas yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Con amor sincero Y por fin te encontré Que por fin te encontré Que por fin te encontré Que por fin te encontré